No quieres que ella me quiera Te vas con todas las partes, pero sin huir ni esperar Me escondí de tu padre, porque quiere que se me olvide Hace saber que el cariño más que es decir, se le prohíbe Te vas con todas las partes, pero sin huir ni esperar Te vas con todas las partes, pero sin huir ni esperar Te vas con todas las partes, pero sin huir ni esperar Te vas con todas las partes, pero sin huir ni esperar Me escondieron tu padre Y ellos nublaron mi cielo Y yo sin la luz de tus ojos, no tengo paz y consuelo Te vas con todas las partes, pero sin huir ni esperar Te vas con todas las partes, pero sin huir ni esperar Y en tu amor Y en tu amor Te vas con todas las partes, pero sin huir ni esperar Y en tu amor Te vas con todas las partes, pero sin huir ni esperar Gracias.